Música Con Calirio, Lisbeth Alarcón, o San Pedro Querido Paloma blanca, blendanza Paloma Voy a pretendes abandonarme Si es que pretendes abandonarme Dame la mano a Dios para siempre Y siempre tendrás abandonarme, y la de la mano haces para siempre Los bajareños por las mañanas, y alegre cantan en los regales Los bajareños por las mañanas, y alegre cantan en los regales Así yo canto, así yo lloro, y la magamita estoy pasando Así yo canto, así yo lloro, y la magamita estoy pasando Vamos, como te vengo a lina, de la magamita, por Capital Lima ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!